Hoy, junto con la ministra Glamar Cruz, nos reunimos con el señor Errol de Freitas de la San Nicolás Business Association. Ya desde que nos entramos en el gobierno, nos consideramos la San Nicolás Business Association un stakeholder hobby importante para el desarrollo de San Nicolás y el tipo de reuniones que nos tienen constantemente. Hoy, nos hablan de diferentes proyectos, con antinamente proyectos en el gobierno antinamente, con que nos pueden alinear y esfuerzos. Y en fin de día, nos metemos para percurar que hay un flujo más grande de gente para visitar San Nicolás, para pasar tiempo en San Nicolás y así, en la población, que el comercio en San Nicolás propuso en la cabeza. Nosotros trabajamos con un proyecto muy importante, que es el memorial de dos guerras mundiales. Lamentablemente, todavía hay un retraso en el proyecto, para que hay un contratista solo para inscribir en el Estado Público, nos está haciendo trucos con el Estado Público, un contratista solo para inscribir y su presupuesto es más alto, con lo cual nuestro presupuesto está, pues, me será así, fue la procedura de nuevo. Nosotros compreendemos que tiene un tensión arriba en nuestro mercado de construcción, que tiene hoy el proyecto andando, y más van en fin de año, ya también tiene un poco más de espacio, el proyecto no está finalizando, y pues, nosotros también vuelve a comenzar con el Estado Público del proyecto aquí. Una vez que el proyecto está claro, un monumento que nos está recordando de dos guerras mundiales, y luego, en Aruba, en Aruba, en Aruba, en Aruba, en Aruba, en Aruba, en Aruba y en Aruba. El monumento aquí también tiene un atracción turístico, un hobby importante, junto con los tour operators de la Antámbia, que tienen palabras sonan, le lleva una gran cantidad de turistas para arriba, con lo visitar el monumento y después lo porcán en la caja y visitar el comercio local en San Nicolás. Eso es algo que nos trae a la gente junto con la San Nicolás Business Association, para tener más proyectos que nos discutimos y nuestra curva de cumplir, que desean también de San Nicolás Business Association, y de la meta común para percubrir más desarrollo para San Nicolás. Gracias por ver el video.